Estamos de vuelta con más información en TN Todo Noticias, gracias por seguir en sintonía. Hace unos momentos le ampliábamos la información acerca de un ataque armado que se originó en la zona 6 capitalina. Todo esto, Gadiel, pues provocó que los bomberos voluntarios, los paramédicos llegaran al lugar a atender esta emergencia. Precisamente por eso nos enlazamos en estos momentos con Noé Arevalo, del Cuerpo de Socorro, bomberos voluntarios. Noé, muy buenos días, gracias por tomar la llamada de TN Todo Noticias. Cuéntanos cuál fue el panorama que ustedes encontraron. Muy buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Bomberos voluntarios de la Cuarta Compañía fueron alertados de un ataque armado en la 13 avenida y tercera calle de la zona 6. Al presentarse paramédicos localizan a dos personas en el interior de un vehículo color gris. En la pronta acción de bomberos estabilizan a dos personas, siendo ellas José Gerardo Muyuz Vázquez, de 26 años. Este presentaba múltiples heridas de proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo. Asimismo, se atiende a la señorita Debbie Jiménez Silva, de 30 años. Ella presentaba un rozón de proyectil de arma de fuego en lo que es la región del Pranis. Fueron trasladados hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Al momento que ustedes llegaron, Noé Arevalo, a atender esta emergencia, pues tenemos entendido de que ustedes van directamente a prestarle atención prehospitalaria a las personas heridas. Pero cuando llegaron, lograron observar el vehículo, la mayor parte de impactos de bala estaban justamente en el área del piloto, ¿cierto? Así es, aproximadamente tiene unas seis perforaciones del lado del piloto. Llama bastante la atención el ataque directo a estas personas. ¿Cuál es el estado de salud en estos momentos de las personas que ustedes han atendido? El señor Gerardo Muyuz iba en estado delicado, por eso fue ingresado al área de shock inmediatamente. Gerardo, muchísimas gracias. Noé, debo decir, Noé, muchísimas gracias por este reporte. Estaremos en constante comunicación con ustedes. Este ataque a dos personas quedan gravemente heridas. Una es trasladada de inmediato a un centro asistencial. La otra persona con un rozón en la cabeza, imagínate, un rozón de bala en la cabeza. Siete disparos se logran contar en estos momentos en el vidrio del vehículo. Por favor, tome en cuenta esta información. En la 13 avenida y tercera calle de la zona 6, el tránsito se encuentra totalmente detenido y desviado. Incluso el área del transmetro la están desviando porque en todo el alrededor de esta calle, pues hay pruebas que van a ayudar a la investigación de este caso. Y con relación a las personas que resultaron gravemente heridas, pues esperamos su pronta recuperación. ¡Gracias!